¿Y cómo están amigos de YouTube? Señores, bienvenidos a otro video, a otra nueva serie. Y sí, ¿qué estamos viendo aquí? Señores, estamos viendo la Valk Armamento 4. Señores, vamos a hacer un video, uno de estos videos de antaño, donde la gente subía su arma para el camuflaje de oro. Vamos a hacer un Road to Gold de Valk, que la acabo de sacar, pero pues ya la he usado una que otra vez. Entonces, vamos a ir, hoy vamos a jugar un punto caliente, recuerden que vamos a jugar bastantes partiditas. Pero de esto va a constar la serie, unos dos juegos por episodio, dependiendo de qué tan pesado sea el video. Y pues vamos a ir ganando con esta arma, un poquito de experiencia y un poquito de calorcito, ¿no? La Valk, un arma muy buena, está virgen nuestra arma. Digo, llevo algunas bajas, porque pues las he conseguido de repente cuando agarro el arma del suelo y mato a uno que otro. Pero bueno, ¿no? Decidí hacerlo con la Valk, quería hacerlo con el Sniper, pero me iba a costar bastantito trabajo. Vamos a ver cuánto está, no está tan empezada, señores, vamos a iniciar por aquí. Nos llevamos al primero bastante bien. Y vamos a, traigo nuevas rachas, me llevo al segundo, vamos a ver si por aquí abajo hay otro. Está un poco difícil de usar al principio sin attachments, eh, bastante... Pero ahorita con los perks que tengo y el nivel me va a salir bastante bien. Híjole, ahí me mató dos a uno, señores. Pero bueno, vamos a movernos, traigo el especialista este que te hace ir hacia adelante. Pero bueno, aquí por aquí, allá atrás hay uno. Me llevo, ya subimos de nivel, de rango. Ni siquiera sabe dónde está ese muchacho. Pero, y pues quiero ganar ya el, también el, ¿cómo se llama este? Me llevo al tercero, señores. Estoy jugando bastante bien con este, en este primer episodio de la Valk. Luego me cuesta bastante trabajo jugar este juego. Pero, pues ahorita no, se me está dificultando. Estoy matando a todos, señores. Ya llevé el UAV. Señores, este de aquí, le hago la envolvente. Señores, me escapo, me escapo de aquí mejor. Y ya estoy a nada de hacer mis rachitas. Digo, aquí lo que importa, no importa tanto ganar. Sí, es importante siempre ganar. Pero en esta serie lo que quiero traerles es como, como... Ay, Dios mío, que, que la... Ahora sí que el retroceso está bastante fuerte sin attachments. Pero bueno, vamos a mover ahorita por aquí. Ya se llevó ahí. Vamos a ver. Nos llevamos a uno. Estamos jugando bastante bien. La Vol, que es demasiado poderosa. Nos llevamos al segundo. Nada, que esta arma está demasiado OP. Esta arma está demasiado OP. Y nos estamos dando cuenta en el primer episodio de esta serie. Me llevo a este. Ok, y el segundo. Ah, este sí me vio, señores. 10 a 3. Pero bueno, recordemos. Las primeras... Ahora sí que los primeros challenges de estas armas es conseguir bajas, ¿no? Entonces no tengo que hacer ningún tiro a la cabeza todavía, ni nada de estos desafíos extraños. Estos nada más van a ser matar y matar y matar, señores. No hay ningún problema. Vamos a llevarnos ahí al primerito de esta rachita. Siempre que intento encadenar rachas me matan. Es lo que me ha pasado constantemente en este juego, ¿no? No puedo encadenar una racha buena. Pero sé moverme por el mapa. Ese casi me da turn on, ¿eh? Ese casi me da turn on. Me está buscando uno. Lo mató. Ay, bendita conexión. Es así. Me empezó a disparar antes. Vamos a ver. Por aquí debe de llegar alguno, ¿eh? Por aquí debe de llegar alguno. Pero no llegan. No llegan, señores. No quieren ganar. Por aquí deben estar apareciendo. Se escucha el ruido del juego bastante, bastante bien, ¿eh? Me estoy empezando a adentrar en el juego. Vamos a irnos por aquí en medio. UAB aliado de respuesta. Híjole, ahí disparé erróneamente. Vamos a ver si por aquí nos podemos llevar una bajita antes. Volk personalizada. No voy a tomarla del suelo porque lo que quiero es con esta arma demostrarles que puedo matar. Vamos a meternos al hardpoint. Que nos da puntitos. Vamos a ponernos aquí. No le pego a nadie, señores. No le estoy pegando a nadie. Ahí me mataron entre dos justamente. No debo meterme al hardpoint. Mejor vamos a hacer el slay por fuera. Uy, uy, uy. Ahí veo el minimapa muy tarde. Vi el minimapa muy tarde y acabé pagando. A ver, vamos a ver si de este lado derecho. Nos llevamos la primera. Vamos a esperar aquí. Vamos a apuntar. Esto cabe decir que... Que es una técnica de las que se... Se usan en competitivo, ¿eh? Ojo, y se me escupió, señores. La DLC. ¿Qué es esa arma? ¿Qué es esa arma? Por aquí viene alguno, ¿eh? Vamos a movernos por aquí. Nos llevamos a este que no se está moviendo. Vamos a agarrar los puntitos de este hardpoint. Que es bastante bueno. Pero ahí otra vez acabo pagando por el retroceso de esta arma en el primer episodio. Que sin attachments... Siempre los primeros episodios son así, ¿no? Ya una vez que tienes attachments, empiezas a escupir fuego. Empiezas a escupir balas. Ni siquiera vi mi equipo. Ni siquiera sé qué está haciendo mi equipo. Vamos a movernos ahora por acá. Aparte su mira de inicio, su iron sight, no me gusta nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Se me hace como muy chiquita, ¿no? Si no lo tienes tan de cerca, de lejos se te puede complicar. Porque aparte dispara bastante raro, ¿no? No es un arma común y corriente. Ahí voy a seguir a este de aquí. Está por aquí. Ni siquiera sé qué está haciendo. He estado viendo la pared. Estaba cazando mariposas, o no lo sé. Vamos a movernos ahora por aquí. Pero ahí, les digo, acabo pagando porque no tengo la... Este episodio, nada más voy a titularlo, quejándome de la arma sin attachments. Porque sin attachments es la base de esta arma, ¿no? Los attachments. Creo que nos damos cuenta que esta arma sin attachments no es nada. Ojo, este sabía perfectamente que yo iba por ahí. Vamos a ver cómo sabía. Nada más apuntó y cambió. Y ahora, ¿por qué yo aparecí aquí? Bueno, vamos a avanzar. Pero bastante mal, bastante mal ahí el push que acabo de hacer. Creo que de las balas que disparé no le di ninguna a ese compañero. Vamos a meternos ahora al hardpoint porque andamos sin tachitas. Ese me lo llevé bastante bien, ¿eh? Vieron el combate aéreo que hice. Por aquí hay uno, por aquí hay uno. Le hizo la envolvente, la que yo le hice hace rato a uno. Oh my god, están coleando. No sé si ustedes escuchan el juego, pero está... Está coleando, está coleando a los enemigos. Por ahí, a ver, por aquí viene... Vamos, va a salir alguno. Está esperando a que salgamos seguramente. Me llevo ese... Una balita le tuve que disparar, ¿eh? Una balita nada más. Superen al enemigo, señores. Vamos a ver si aquí... Por aquí nos hacemos alguna que otra vajilla. No, no, hay muchos, hay muchos enemigos. Ese ni siquiera me deja conseguirlo. No voy a activar mi especialista, aunque es la base también de este especialista. Bueno, su habilidad. Esta también me gusta, ¿eh? Me gusta la forma en que acomodaron los especialistas. A ver, vamos a movernos por aquí. Ahí me llevo a este primero. Ya tenemos un UAV, estamos 275. Ese no se está moviendo. Voy a conseguir la baja de este que no se mueve. Vamos a movernos ahora por atrás. Nos podemos llevar ahora sí por primera vez el... Este me va a matar. Uy, no, casi me mata. Vamos a meternos por atrás y ya tenemos Scorchers. Ya tenemos todas casi nuestras rachas. Entonces esto se puede poner. Me escupió otra vez ese muchacho. Pero bueno, vamos a tirar los Scorchers por aquí. No sé tirar muy bien. Pero bueno, este viene aquí. Este se... Me dio Tornon, señores. Me dio Tornon por la... Fue todo por mi streak, ¿eh? Fue todo por mi streak. No fue por mi habilidad. Ahí viene uno. Va a pasar otro por aquí. No les doy las balas. Cuando no estoy jugando fino, no les doy ni una bala a los enemigos, ¿eh? Ese sabía que era yo, ¿eh? Me parece que va a volver a aparecer por ahí. Mejor vámonos de ahí. Escapemos. Ya nos pusimos en empate. Me parece que activó su especialista y fue corriendo nada más. Pero bueno, vamos a ver si por aquí sale alguno. Ese se mete al final para intentar obtener unos puntitos. Pero bueno, ahora nosotros aquí obtenemos 100 puntos gratis. Y ahí vienen todos, ¿eh? Ahí vienen todos. Ay, 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 ay. Ahí me metí a la boca del lobo, señores. Me metí a la boca del lobo. Intento salir por arriba, pero no me dieron ni siquiera la oportunidad. Volví a sacar mi UAV. Que es lo único que saco. Este, otra vez. El de la DCM Overraft es mi archienemigo, ¿eh? Es mi enemigo. Voy a llevarlo por aquí. Ahí. Uy, uy, uy. Me empezó ahí a disparar. Vamos a ver si por aquí. Me llevo ese. Mata bastante rápido esta Volk, ¿eh? Esta Volk me empieza a enamorar. Y es el primer episodio. Es como... Soy como... No lo sé. Algo extraño. Porque no... Ni siquiera... Ni siquiera cambio mi manera de pensar. Cambio mi manera de pensar. 25 de asistencias. Ahí salto nada más. Ojo con el ar. Uy, me explotó. Ese nada más me quemó. Hay uno que lleva 20. Me metí ahora sí. Mato a ese. Uy, uy, uy. Estoy bastante tocado. Vamos a... Este viene... Viene por aquí otro. Viene por aquí otro más. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Mejor huimos. Mejor huimos por la paz. Vamos a cortar a estos muchachos que vienen por aquí. Me llevo al primero. Son tres, son tres, son tres. Nada más. Nada más pude sacar mi UAV. Nada más pude sacar un UAV. Pero bueno, ¿no? Es bastante interesante. Ya empezamos. Tomamos de repente un dominio intenso del juego. Este casi me da torno, ¿no? Otra vez. Ahí, ese. Lo voy a dejar que lo capture. Pero este, este me fue a buscar nada más a mí. Como que de repente se puso bastante complicado, señores. Se acabó el juego. Se acabó por tiempo. 36.20. Me empieza a gustar. Ya ahorita le voy a poner los attachments para cerrar el episodio. Este Road to Gold episodio 1. Así que... Así que vamos. Ojo, que me está distrayendo aquí uno que está hablando. Ya lo callé, ya lo callé. Quedamos en segundo lugar. Bastante bueno. Sigue uno platicando por aquí. Pero me parece que es de mi equipo. Pero bueno, señores. Vamos a ver qué tal nos va. En cuanto... Lo que me importa. No me importa subir de nivel. Lo que me importa es esto, señores. Nivel 5 la Volk. Vamos a ponerle... Vamos a ver cuántas bajas. Nos faltaron 9 para la 50. Hubiera sido bueno tenerle. Reflex. Vamos a ponerle una mira Reflex. Una empuñadura. Y el desenfundado ya empieza a tomar forma nuestra Volk. Vamos a verla. Qué bonita se ve. Qué bonita se ve, señores. Se acabó el primer episodio de Road to Gold. Vamos por el oro de la Volk. Si te gustó, ya sabes, dale like. Compártelo en tus redes sociales. Para que más gente se entere de esta serie que estoy empezando a hacer. sobre Call of Duty Infinity Warfare. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos.